¡Esta contienda! ¡El culonillo! ¡Lucharon! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el bando técnico ¡Silver! ¡Wow! Él viene acompañado por ¡Alexa! Por el bando rudo El único perro sin pulgas ¡Dogman! Él viene acompañado Por ¡Angelita! Y como referí Hay que darle la bienvenida Como se la merece Con ustedes ¡El culonillo! Comenzamos nuestra primera Primera caída ¡Vámonos señores y señores De lucha libre entre nosotros La lucha semifinal este viernes De lucha libre El PEM Noche de Estrellas Y nos han regalado Grandes contiendas Ahí vemos a Silver Wolf En contra de Dogman Una rivalidad que ha venido Creciendo también A lo largo De este año Ahí vemos los gritos de apoyo Y hoy Una contienda en relevos mixtos Bien acompañados De un lado Angelita Y del otro lado Alexa Dos jóvenes gladiadoras Que están demostrando Y están empujando Bastante Bastante fuerte En la lucha libre Principalmente Toluqueña Ahí vemos a Angelita Ingresando de esta manera Del otro lado Alexa Mayor estatura Mayor Por parte de Angelita Se van a ir a la toma De referino Y aquí viene A la A la tercera cuerda Alexa Sobrada Pidiendo el apoyo Por parte De el respetable Y Angelita A hacer lo propio Pidiendo el apoyo De esta Ahí está La vuelta Para Alexa Y ahí vemos Se están midiendo También esto Alexa 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 Pobre Pobre Ahí vemos Ahora sí Se van a encarar Se van a la toma De referir El castigo Por parte de Angelita Queja de un Un jalón De cabello Ahí vemos La toma de referir De nuevo Por parte de ambas Gladiadoras Se queja De un jalón De máscara Esta gladiadora Que debería de ser Ruda De tanta queja Que hemos visto En tres intervenciones Ahí vemos De nuevo La toma de referir Qué manera De hacer el agarre De ambas Gladiadoras Se ve La técnica Que se ha ido puliendo Vamos ahora El cuatro Hacia el brazo Por parte De Angelita La va a llevar A las alturas No A ver La castiga Si revierte Angelita Y se la lleva Con el castigo Al cuello Castigo por parte De Angelita Que aprieta Alexa Que encorva El cuerpo Para tratar de Quitarse el castigo Si lo revierte De esta manera Y ahora viene De esta manera Viene Con el Torniquete Ahí al brazo Castigando Brazo y hombro Porque también Le dio la patada Y el castigo Por parte De Angelita Con ese lazo Dejando En pésimas condiciones A Alexa Se la lleva De nuevo De esta manera Angelita Pues están Demostrando Las dos Gladiadoras Que traen Con que Ella Y Angelita La habíamos visto Con Su señor padre Y con su hermano Gladiar En contra De los Imperios También Le vamos a Dogman Con el jalón De cabellos Para Alexa Que se queja De ello Ahora vamos A ver El castigo Por parte De Esta Angelita Se levantó De esta manera El grito De Alexa El derribo Por parte De Angelita Tiene Angelita De esta manera Están Engañando Ambas Gladiadoras Y Angelita Ahí Cuidado Por parte De Alexa Un golpe Vamos a ver Ahora El ingreso En el relevo De ambos Gladiadores Y aquí Viene Silver Wolf En contra De Dogman Vuelo De canes Vuelo De perros El grito De arriba Los rudos Y viene Silver Wolf Y ahí Se lleva El reconocimiento Y el apoyo Por parte Del respetable De nuevo Dogman Es multitudinario El grito De apoyo Para Los técnicos Lo están confundiendo Con el cariñoso Y ahí Se engalla Dogman De arriba Silver Wolf Aprieta Castigo A la pierna Y cada vez Más fuerte No Revierte Silver ¿Qué es lo que va a hacer Dogman Este castigo Recibido Por parte De Silver Silver Que aprieta Silver Que castiga Con ese 4 También Y ahora Angelita Con la patada Para que se ropa El castigo Y la gente Que se queja Ahora Ahí viene Este Que es Silver Wolf El castigo Lo derriba Dogman Se va a llevar Lo tiene De esta manera De que Forma Está castigando Dogman Derribe De nuevo Por parte De este Gladiador Que castiga Que va hacia arriba Dice Dogman Que no se rinde Revierte Y ahora se lo va a llevar Con esa toma La luchadora A ras de lona Que estamos Viendo En este Momento Por parte De Dogman Silver Wolf Que nos están Dejando Entreguir Que también Saben De esta Arte No solamente Es tirar Golpes Vuelos Y patadas También Hay que Realizar castigos Hay que realizar Llaves Hay que Saber Responder Una llave Y aquí Vamos a Silver Wolf Con ese castigo Al brazo Lo lleva Y derriba Por parte De Silver Wolf No tiene Con el toque De espalda Es uno Dos Solamente Lo que cuenta Coralillo Y viene De nuevo El castigo Que es lo que va a hacer Abarredor Ahí por parte De Dogman Se lleva A Silver Lo tiene Que es lo que va a hacer Nada Le enganche De nuevo Ahora si Lo tiene Lo va a cerrar Con una llave Al brazo Más bien Lo teníamos Dos solamente Lo que termina Contando El Coralillo Vamos a Dogman Que se mete Con la gente Que se mete Con el público Y de nuevo El relevo Para las damas Para las féminas Un grito de apoyo Para Angelita Del otro lado Alexa Que ingresa Vamos a ver Vamos a ver Angelita En contra de Alexa Pero Dogman Ingresa Y también Angelita Sale brava Y se va En contra De Silver Wolf Y bueno Ahí vemos A Dogman Que va a dominar A esta Gladiadora Técnica Alexa La tiene ahí Sobre el encordado Castigando Del otro lado Del otro lado Más bien Más bien Debajo Del encordado Está Silver Wolf Y no De qué manera Se está llevando La gladiadora técnica Y la toma De nuevo De los cabellos Y va por una tercera Se queja Y de nuevo Ahora El Coralillo También hace de las ollas El castigo De Angelita Sobre Silver Wolf Ahora la va a llevar El robot En cuerdas Esta pequeña Gladiadora Pero de gran corazón Lo está demostrando En esta contienda Recibiendo Candela Y del otro lado Silver Wolf También recibe Por parte De ambos gladiadores Y ahí vemos Angelita Que la va a llevar A la Esquinero Que es lo que va a hacer La ruda Ahí el castigo A los brazos Y El remate Con ese raquetazo La va a llevar A volar Y bueno En muy Muy malas condiciones Está quedando Alexa La van a llevar Al juego de cuerdas Ahí queda La gladiadora técnica Está bastante Bastante Lastimada Al dos contra uno Están castigando Estos Gladiadores Rudos Se estaba Metiendo Alexa Ahí En contra Del Coralillo A castigar Los rudos Y la patada Por parte De ambos Ahí quiere ingresar De nuevo Alexa Le están Concediendo El ingreso Le patearon La cuerda Está sufriendo Bastante Alexa La contienda Esperemos Esperemos Que si hay Reacción Sea positiva Porque No se está Viendo Que haya Respuesta técnica Ahí Vemos Silver Wolf Bueno Se le iba Encima A Dogman Pero no Alcanzó A capturarlo Ahí Vemos Quien es ¿Dogman El que va A dominar O Va a ser Silver No Ya lo Tiene A su Merced De Dogman El rebote En cuerdas Por parte De los rudos Van a llevar A las alturas Para reforzar Con ese Crunch Sobre El Encoordinado Sobre la lona Lo tiene Se está Rindiendo Ya lo Tienes Se está Rindiendo Silver Ya Simple Y sencillamente Va a ingresar Alexa A ver Si puede Hacer Algo Pero De nada Le va A servir Porque Ya la recibió De esta manera Dogman Con el Cachetadón La lleva A las alturas La carga Como si fuera Un Juguetito Ahí Vemos A Dogman La tienen Las alturas Y el Crush La derribada Bien Angelita 1 2 3 Señoras y señores La victoria La victoria Ruda Cagadores de esta Primera caída Y el Mando Es así Simple y sencillamente Muy fácil La victoria No han opuesto Resistencia Los técnicos Y ahí Vemos A Dogman Y a Angelita Que burletones Le festejan Al respetable La La contienda Vamos A ver Hacia donde Se va La lucha Y a Dogman Que se mete Con la gente Vamos A ver El Coralillo Que nos indique La segunda Caída Por la lucha Y a Dogman Por la lucha Por la lucha Por la lucha Y a Dogman Por la lucha Y a Dogman Vamos A los Y a Dogman Ciudadadores Encararse Con la gente Que está Contenta Que está Regalándonos Una buena Entrada Este Viernes De lucha Libre Ulpeme Como ya se está Haciendo Toda una Costumbre Toda una Tradición Ya lo saben Para la siguiente Función Vámonos A la segunda Comenzamos La segunda Segunda Caída Para la siguiente Función Estén pendientes De las redes Sociales Ya Ahí Lo tenemos Vamos Vamos A ver La segunda Caída Ahí están Las Acciones Bueno Ya se metió Aquí con Angelita Alguien del Público Aquí se ven Hasta las primeras Filas Angelita Bueno Vamos a La afición Y pues A Dogman También Aquí Encarándose Con ellos Vamos A ver La segunda Caída Ahí Ya Vamos A ver Porque ya Se subieron A castigar Rápidamente Silver Wolf Y van A meter A Alexa También Ya se están Enzañando Con los técnicos Estos Rufianes Vamos A ver El castigo Por parte De Dogman Y del otro lado Angelita Con ese Golpe Tacu Aquí Tenemos A Silver Wolf Que está Sobre La ceja Del encordado El rebote En cuerdas Para Alexa Y viene Angelita Con Ese Golpe Y ahí Viene Coralillo Reforzando El castigo Y Dogman A hacer Lo propio Que es lo que Van a hacer No puede ser Estos dos Gradiadores Y el cachetadón Por parte De Dogman Dejando Rendida Dejando Tendida Alexa Más de uno En el gimnasio Quisiera Apoyarla Quisiera Subarla Pero Silver Wolf Y ya se Lo llevaron Le dicen A Alexa Que se Suba No bueno Se está Metiendo Con todo En contra De ella Este Dogman Ya la pescó De los cabellos La subió A la mala Y aquí la vemos El grito De apoyo El grito De si se puede Para Alexa Viene Silver Wolf La salida De bandera Por parte De Alexa Para apoyar A su compañero La patada Al rostro De que manera Recibe Alexa Angelita Está en la segunda La técnica Se la lleva Con el enganche Que es lo que Va a hacer Ahora viene Dogman En contra De Silver Está en la tercera El vuelo La patada Al rostro Por parte De Silver Wolf Se venía Angelita Con todo En contra De Alexa Y Alexa Que se engaña Alexa Que se envalentona La levanta Y la tira Ahí Sobre el encordado Que es lo que Va a hacer Ahora Silver La hizo Volar La hizo Rodar Ahora Le dicen A ver Así como Me hiciste A mi Chaparrito Agárrate A la angelita Y llévala A las alturas Y de nuevo Señoras y señores A reforzar El castigo Ahí están Vemos Alexa Vemos Alexa Castigando Vemos Alexa Llevándose A esta Gladiadora Ruda Y la patada Ahí sobre la espalda De Angelita Le empieza a contar El corralillo El corralillo A Dogman Y a Angelita Porque están Fuera del encordado Y viene por él Silver Walls For Dogman Que estaba Ahí en las primeras filas Ya lo subieron Ya lo subieron al encordado Ahí vemos el castigo Que va a aplicar También ahora Alexa Sobre Angelita Ahí en Las butacas Ahí en las sillas De las primeras Filas Es lo que Están realizando Estas gladiadoras Ya tomó una silla Alexa Y el castigo Ya se subieron Más bien ya las subieron Ya las regañaron Como debe decir Ahora ahí viene El castigo Por parte De Alexa Y Silver Walls Que es lo que Van a hacer Dogman En contra De Angelita Con el castigo Ahora viene Silver Esquivo Dogman Y uno más Que es lo que Va Lo que va A terminar Esta contienda Castigo Por parte De Alexa A la boca Del estómago Con esa patada La gente Se queja Dogman Dice que hubo faul Y que es lo que Va a hacer El Coralillo Lo va a castigar Va a castigarlo No Dice Coralillo Que sí Está buscando A Dogman Le va a dar la victoria Hubo faul Y es que Bueno Pareciera que sí Pero Ahí está Ahí los castigos Múltiples Por parte De estos Gladiadores Lo mandaron A dormir Vamos a ver Angelita En contra De Alexa De nuevo Las dos damas Engallándose Yéndose A las manos Demostrando Por qué están Aquí esta noche Nada más Y nada menos Que en la noche De estrellas De lucha libre Llevan al rebote De cuerdas Y el doble Lazo Tratando De arrancarle La cabeza A esta gladiadora Va A ir a las cuerdas Alexa Va a volar Pide pista Ah Se va a ir Una más Ahí está La planchita En corto Uno Dos Tres Señoras y señores Está fuera Angelita Ahí veremos Por qué viene Dogman A definir La segunda Caída Puede que haya Un respiro Para Dogman Con esta patada Parece que no va a haber Nada Ya lo castigó Y lo dejaron Sobre el encordado Que es lo que va a hacer Alexa Simple y sencillamente Va a amortiguar Pero viene Hasta la tercera Este que es Silver Wolf La plancha Uno Dos Tres Señores y señores La segunda Caída Es para los técnicos Ganadores De esta Segunda Caída El bando De los técnicos Ahí Ahí está Señores y señores La segunda Es para los técnicos Una caída Una caída más Y nos vamos A nuestra lucha Super estelar Con una contienda Digna Digna de una noche De estrellas Digna de una noche De lucha libre De lucha, Un Que Un Estre Actual Técnicoc state Senator Listo, hay apoyo para los técnicos y se escucha el grito con todo y vamos a la tercera caída comenzamos la tercera tercera caída ahí está señoras y señores a ver a Alexa en contra de Dogman vamos a ver el que ya pidió pidió contienda, pidió lucha Alexa en contra del único perro sin pulgas que es Dogman ahí vemos el tiro que vamos a tener a continuación entre Alexa y Dogman la gladiadora técnica que se está llevando los gritos del público la buena respuesta que ha tenido el personaje en este recinto por primera vez vamos a Dogman en contra de Alexa ahí dice Alexa que también ella traen con qué ahí vemos las poses vamos a Dogman qué es lo que va a hacer bueno ya está imitando pues vámonos a la contienda ya pide guerra ahí vemos el agarre la toma de referida lleva a las alturas no bueno en cuanto a peso en fortaleza pues vemos mayor pero qué agilidad nos está demostrando la joven gladiadora de qué manera se termina llevando a Dogman el lazo que intenta el único perro sin pulgas pero no atina la corbata con tijeras por parte de la gladiadora ruda aquí viene que es lo que intentaba hacer Dogman se iba con un raquetazo ahora castiga da la patada al cuerpo por parte de esta joven gladiadora y repite la dosis va por otra y no suelta Dogman bueno ahora sí viene Alexa hasta la tercera cuerda el rebote se lo va a llevar con este gachi con este lazo y está demostrando de que está hecha la gladiadora técnica y ahora qué es lo que vamos a tener quién se viene sí Angelita en contra de Silver Wolf y bueno van a gladiar las damas de nuevo el grito de apoyo para Alexa el grito de apoyo también por otro tanto Angelita el derribo por parte de la ruda el rebote en cuerdas por parte de Alexa ahora de esta manera Angelita se la lleva un grito de otra a otra Angelita de esta manera con la patada doble dejándola fuera y ahora viene Silver Wolf que va a ingresar y va en contra de Angelita que dice aplica este de arriba rebote bien por parte de Angelita una más rebotando Angelita y ahí llevándose a Silver Wolf la patada la boca del estómago por parte del gladiador técnico lo bote en cuerdas que es lo que hace Silver de esta manera y repite la dosis del golf una patada al cuerpo ahí hay mayor altura mayor fortaleza mayor peso por parte de Dogman se llevan al único perro sin pulgas sobre el cuerdado ahí viene Dogman con doble raquetazo que es lo que va a hacer uno más viene Dogman se lo lleva con este movimiento ahí sobre la cuerda apoyándose a Aereo totalmente lo que nos regaló y pues ya solamente queda Dogman y viene Alexa al encordador y Alexa con mucho con mucho cuidado un grito de apoyo para Alexa pero la recibieron de esta manera con tremendo cachetadón se la llevó Dogman la tiene la va a amarrar que es lo que va a hacer Dogman con este movimiento aprieta aprieta Dogman no se rinde pero viene Silver Wolf ahí vemos y tuvo que soltar porque llegó a apoyar a Silver Wolf y ahora lo va a intentar un francotirador un cristo una tabla marina lo tiene Silver y Angelita con la doble patada hacia la espalda que castigo por parte de Angelita también la patada pues terminó reforzando el castigo para Dogman el castigo para Silver Wolf por parte de Angelita con esa doble castigo al brazo la patada de Alexa para que suelte a su compañero y ahora vamos a ver Alexa castiga Angelita bien llevándosela de esta manera ya hay merma por parte de ambas parejas ahí la patada de Dogman sobre Alexa y Dogman y Silver Wolf se van en contra de sus respectivas parejas de un lado está siendo castigada Alexa de la otra Angelita y ahí esquivan ambos las patadas de Silver la patada de Alexa y se van a encarar estos dos reboten cuerdas de Alexa y la patada de Foul y Alexa hace lo propio y esto puede acabar en empote y ahí se están engallando se están dando con todo ambas gladiadoras no bueno esto esto puede ser el inicio de una buena rivalidad y aquí tenemos uno dos tres señores y señores después de los Fouls después de todo hay empate esta contienda termina en empate ahí está señoras y señores el empate hubo Fouls hubo de todo y pues así está terminando la contienda no hay nada que decir bueno esperemos el apoyo para Angelita el apoyo para Alexa también del otro lado pero que contienda nos acaban de regalar al final se pusieron aguerridas ambas gladiadoras y vamos a ver y a escuchar sobre todo a estos cuatro luchadores probando probando a ver pinche Angelita párate güey dame la pinche cara ¡Gracias! Quiero una pincha revancha contigo, cabrona, para demostrar quién es quien es digna de representar a la arena tolmica. Bueno, ahí ya se engancharon ambas gladiadoras, están, pero sí con todo, como auténticas gallitas. Y los compañeros, pues, ahí a separarlas, a soltarlas, porque se tienen bien, bien trenzadas ambas. Ahí vemos a Dogman, vemos a Silver, me parece que le arrebató la máscara. ¡Qué! ¡Eh! ¡Eh, pinche lagartija! ¡Ahí también, pinche sí! ¡Ya vieron, güey! Y, Angelita y yo podemos ser una dupla mixta, para partirle la madre a quien quiera, cabrones. ¡Pinche perra! ¡Pinche perra, güey! Si no fuera por ese puto, no hubieran ganado. No hay empates, güey, a mí no me gustan los empates. ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate y sácate a chingar a tu madre! ¡Cállate! 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 Si quieres una revancha que sea el Mr. Cole o el pingüino, güey, a este puto no lo quiero. Porque siempre, siempre que ganas, güey, por lo menos conmigo, siempre tienes que meter tus marruguerías, güey. Y ahora traes a tu pinche gata también. Aquí también hay pareja, güey. Aquí también hay pareja mixta. Y cuando quieras, y en donde quieras, puto. Bueno, ahí estás, está cantando la revancha. Vamos a escuchar a la doc, que responde también. Para empezar, a mi Angelita la respetas, que es una dama. Segunda, te voy a decir algo a ti, y a la pinche pulguita esa que traes, güey. Para ponerse al pedo, pónganse a entrenar. No quiero que anden hablando así, como ese pinche, mi joven macho. No. Pónganse a entrenar, cabrones. Y les damos la revancha. Dentro de 15 días. A mí me la pelas. Dentro de 15, viene el pinche huracancito a que le vuelva a partir su madre. Pero Angelita, le puede partir su madre a Alexa. ¿Sí o no? Claro que sí. Esa y aquí, mamá. Ahí revancha cansada. ¡Gapata en mi lado! ¡Félice! Pues ahí está, señoras y señores. En 15 días parece que va a haber. ¡Mano a mano femenil, Alexa! ¡En contra de Angelita! ¡Eche la vertiga, súbete! ¿Dónde vas? Si quiere la revancha y la gente quiere un desempate, se los damos. Pero pónganse más chingones. Nos vemos aquí, perro. Aquí mismo. Tú y yo, la revancha. En parejas mixtas, puto. ¡Sí o no! ¡No se ven! ¡Sí o no! 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 Bueno, ahí está, señoras y señores. En 15 días tenemos contienda de revanchas. Vamos a ver si es en mano a mano femenil o es en contienda mixta. Mientras tanto, pues ahí está, engañadas las dos. Y bravan las dos gladiadoras. Y respondiéndole a Dogman y respondiéndole a Silver. Y ya le van a quitar la máscara a Silver Wolf. ¡Miren, miren, miren! Pues ahí está, señores y señores. Continuamos en lucha libre entre nosotros porque vamos a nuestra lucha super estelar.